Bueno, muy buenas amigos, bienvenidos a este nuevo video en el cual, bueno, este va a ser un video un poquito distendido, un poquito de hablando, así como si fuera acá que estamos tomando una cervecita, ya que quiero comentarles como va a venir el canal en estos meses. Hay una frase hecha que dice todo youtuber y que es completamente mentira, que dice que el canal lo armamos entre todos. Es mentira salvo, salvo acá en Arzum. ¿Por qué? Porque yo como creador de contenido no valgo una mierda, viéndose me cae una puta idea y la mayoría de los videos son ideas suyas, ideas que me dejan por comentarios, por whatsapp, por el grupo de whatsapp ahí firme junto al pueblo, ya sea en facebook, ya sea en twitter y de ahí saco ideas para hacer videos y por eso les quiero comentar las ideas nuevas que tengo, que seguramente no van a valer una mierda, pero bueno, ya que estamos acá, vamos a comentarlas. Voy a tener un poquito más de tiempo libre, por ende voy a poder subir más videos al canal, al menos semanalmente. Voy a intentar subir 5 videos semanales, voy a ver después los días en los cuales los subo, de los cuales 3 va a ser hablando de música, 2 va a ser hablando de videojuegos y tal vez subo alguno hablando algo de cine. Lo que pasa que con el cine yo no me siento muy cómodo hablando. No porque no haya visto cine, vi mucho cine, pero es algo de lo cual no entiendo demasiado en el momento de hacer una crítica. Y que raro que este canal haya arrancado haciendo críticas de cine, ¿no? La lógica, la lógica del canal. Pero bueno, la idea es que si veo una película que me huele a la cabeza y lo quiero comentar con ustedes, ya sea una película, ya sea una serie, pueda hacerlo en un video cortito, que no sea un análisis, sino una opinión sobre algo y que la disfrutemos entre todos y recomendársela. Por ejemplo, me voló la cabeza la última película de Spider-Man y la que es animada y una nueva dimensión, creo que se traduzco acá en Argentina. Siempre se traduce para el orto acá en Argentina. Pero bueno, creo que era así. Y si quiero hacer un video, que seguramente lo voy a hacer hablando de la película, lo voy a hacer y lo voy a subir. Pero voy a tratar de que no ocupe entre esos 3 videos de música y 2 videos de videojuegos y que sea un video más por semana. Bueno, se entiende, ¿no? Bien. No voy a hablar como un maestro porque muchos me dicen que parece que estoy dando clase cuando hablo, porque digo, bueno, sí, se entiende, bien. Bueno, no importa. Lo que sí, les quiero comentar lo que se va a venir en música, más que nada. Ya tengo los resultados de la votación de la discografía. ¿De qué discografía íbamos a seguir acá en Arzum? Y la discografía que ganó es de un grupo que seguramente si tenía que apostar, quién iba a ganar, iba a ganar ese grupo. Porque primero, los conozco ustedes y segundo, es un grupo que ahora está extremadamente en boga. Y estamos hablando, obviamente, del grupo Queen. Quieren que haga la discografía completa de Queen. Y bueno, se las voy a traer con mucho gusto, pero con algunos matices. ¿Bien? Porque la discografía de Queen no es complicada, pero si te metes a querer analizar todos los discos que tienen en general, no terminas nunca más. Voy a hacer lo siguiente. Voy a hacer un video por cada disco de Queen de estudio. ¿Bien? Que va desde... Para mí, la discografía de Queen termina en Inuendo y después está el anexo de Made in Heaven, que también lo tomo en cuenta porque, si bien no estaba más Frey Mercury, todavía estaba John Nicón y se hizo a base de cosas que dejó Frey Mercury. Pero, la discografía de Queen va desde Queen hasta Made in Heaven y punto. Voy a hacer un video por cada disco de estudio. De Hotspace ya hablé, creo que fue el segundo delivery de suscriptores que salió sobre Hotspace. Y la verdad es que no sé qué voy a hacer con Hotspace. Tal vez resuba el video, tal vez haga un video hablando otras cosas de él, hay unos datos interesantes, o directamente que lo más probable lo deje de lado porque ya el disco no cambió mucho en este tiempo. ¿Bien? Es imposible. Así que, bueno, también voy a hacer un video sobre lo que pienso del Queen post Made in Heaven. Bien todo lo que vino Paul Roger, Adam Lambert, los discos que sacaron, que se yo no sé cuándo. Y lo que hacen al día de hoy, tanto Brian May como Roger Taylor, que son los que están siguiendo con el grupo. También voy a hacer otro video de los discos en vivo de Queen. Discos en vivo de Queen hay dos millones. Que Live Killer, que Live Magic, que Live on Wembley, Live Monterreal, Live at the Rainbow, hay dos millones. Y verdaderamente todos, o casi todos, valen mucho la pena. ¿Bien? No quiero dejarlos de lado, pero sí quiero hacer un video recomendándoles discos en vivo de Queen si les gusta la banda. Queen es una banda que se escucha muy bien en vivo, pero muy bien. Eso muestra que son grandes músicos, siempre fueron grandes músicos. Pero no voy a hacer un video por cada disco en vivo porque no termino nunca más. Y lo último es, también quiero hacer un video sobre los compilados de Queen. Los grandes éxitos, los Queen Rock, los Queen Forever, los Queen Never, los Queen y los que van a seguir saliendo. Porque me parece que Queen es una banda que se presta muchísimo al grandes éxitos. Y después voy a explicar por qué. Así que bueno, dejamos de un lado la... Eso es lo que vamos a hacer con la discografía de Queen. Que va a ser los próximos videos que voy a estar subiendo. Voy a intentar meterle pata. Voy a tratar de subir dos discos de Queen por semana. Así no nos trabamos mucho y podemos progresar con otra discografía. Después otra de las cosas que quería hacer. A ver ustedes qué opinan y voy a necesitar su apoyo en esto. Quiero hablar de discos actuales. Quiero hacer análisis de discos que hayan salido este año. Y bueno, van a ser análisis así muy frescos. No van a ser tan sistemáticos. Pero tengo ganas de subir música nueva al canal. Lo que ocurre es que muchas de las bandas que están muy en boga al día de hoy. O los géneros, mejor dicho, que están muy en boga al día de hoy. Y en lo que más se está evolucionando. Son géneros que a mí en lo particular mucho no me llama la atención. Como pueden ser el hip hop. O como puede ser el new metal. Y el progressive metal y todo eso. A mí en lo personal ese estilo de música no me gusta. El hip hop estoy aprendiendo a que me guste mucho. Ya hace varios años que lo vengo escuchando. Y verdaderamente me gusta el hip hop. No tanto como el rock o como el indie rock o el pop. Pero sí me gusta bastante. Así que con el hip hop no voy a tener tanto problema. Pero con los discos de metal puro y duro. Bien. Esos que se escucha casi siempre la misma. Y qué sé yo. A mí en lo general no me llama mucho la atención. Ese estilo de música. Pero bueno. Voy a intentar hacer el esfuerzo. Yo lo que necesito es que ustedes me recomienden discos. Me recomienden bandas nuevas. Porque no estoy muy metido en la música actual. Bien. Y Spotify es una ventana hacia poder escuchar cualquier cosa genial. Como podés escuchar cualquier cosa de mierda. Entonces una pequeña guía actual para subir videos. Y para que sepan qué opino de los discos nuevos que salen. Bueno. Sería buena idea. Por ejemplo. Estuve escuchando Mallygood Kid. Sharon Van Halten. Y que son los dos discos para mí más importantes que salieron el mes pasado. Y me estuvieron gustando bastante. Y quiero hacerle análisis a esos discos. No sé qué opinan. Si les parece buena idea. Y díganme a ver qué otras bandas hay que seguir al día de hoy. Que hagan muy buenos trabajos. Que se yo. Un The Yules. Shabs. Hay bastantes bandas buenas. Pero siempre es bienvenido lo que se recomiende. Música lo dejamos acá. Lo dejamos de lado. Bien. Ahora vamos a estar hablando de videojuegos. ¿Qué videojuegos voy a traer al canal? Y cuando digo qué voy a traer. Voy a hacer unas primeras impresiones. Que van a ser opiniones. Y van a ser revisiones. Revisiones de juegos que. Van a ser revisiones un poquito más light. No van a ser tan esquemáticas. Gráfico. Videojuegos. Música. No. Gráfico. Jugabilidad. Música. Pin, 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 pin. Va a ser un poquito más light. Un poquito más simple. Lo que yo opino de videojuegos. Lo que me gustó y no. No quiero ser tan revista de videojuegos. Bien. Porque no es la idea. Los juegos que voy a ir trayendo desde ahora. Bueno. Van a ser. Hay algunos que estoy seguro que voy a traer. Y hay otros que voy a ver qué opinan los demás. Para ver si me lo compro o no. Porque todo eso sale de acá. De my money. Bien. De my packet. Entonces tengo que pensar un poquito bien lo que voy a comprar. Lo que voy a traer seguro. Va a ser Metro Exodus. No he jugado ningún Metro. Pero Metro Exodus me llamó muchísimo la atención. La ambientación y todo lo demás. Y tengo muchísimas ganas de jugarlo. Far Cry New Dawn. Que es. Bueno. Un Far Cry al año no le hace mal a nadie. Soy bastante fan de la saga Far Cry. Y voy a ver si traigo. Voy a ver. Voy a ver si traigo Anthem. Voy a ver porque yo no soy de. Querer mucho los juegos en línea. Y. Si bien lo hace Bioware. Bioware también hizo más efect Andromeda. Que no está tan mal. Pero es muy inferior a los demás más efect. Y quiero ver lo que opina. Gente que yo respeto. Para ver si me lo compro o no. Ese no le prometo que lo traiga. Y en abril. El que seguro. 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 Voy a traer. Son dos juegos. Dead Vision 2. Que el uno me pareció genial. Buenísimo. Y vuelvo a repetir. No soy de jugar en línea. Y aún así me encantó. Y. El que voy a traer. Sin falta. Es. Shekiro. Shekiro. From Soar. Sinónimo de juego que me va a enviciar. Y me va a volar la cabeza. Bien. Y el juego que no sé si les voy a traer. Pero seguramente sí. Porque probé la demo y me gustó mucho. Hay que ver si me alcanza la money. Es. Devil May Cry 5. El Hagana Slash es mi género favorito. Jugué todos los Devil May Cry. El Devil May Cry 4 no me gustó tanto. Pero sí me encantó DMC. Que lo hizo Ninja Theory. Me parece. Y bueno. Y este Devil May Cry 5. Por lo que vi en la demo. Mezcla un poquito de los dos universos. Bien. Esos son los juegos que voy a traer. Tanto en febrero. Como en marzo. Bien. Después lo que va a ser abrir. Y más adelante. Si veo que funciona el canal. Voy a traer más juegos. Si no. Bueno. Desisto de hablar de videojuegos. Y desisto del canal. Y prendo fuego mi casa. Directamente. Así que bueno. Gente. No sé qué más decirle. Si viene el análisis de Resident Evil 2. Vuelvo a decir. Un análisis extendido. Bien. Tranca. Tomando un whisky. Ojalá. Pero. Bueno. La idea es esa. Así que. Si tienen algún videojuego indie. Que sale. Que me lo perdí. En la lista. Porque los videojuegos indie. Salen. Te lo recomiendan. Y son buenos o malos. Y vos lo ves así. No es tanto. Que yo espero un juego indie. Seguramente. Lo voy a estar jugando. Y lo voy a estar comentando. Con ustedes. Así como. Puedo traer un video. De un juego viejo. Que estés jugando. Por ejemplo. Ahora. Yo estoy jugando. Que no he jugado nunca. A Kingdom Hearts 2. Y le puedo decir. Un análisis de Kingdom Hearts 2. O una opinión sobre Kingdom Hearts 2. Puede caer. Bien. Así que bueno. Gracias por ver el video. Gente. Espero que no les haya aburrido. Y por favor. Espero en los comentarios. A ver qué opinan. Que me recomiendan. Nada más. Hasta luego. Adiós.